Muy contento, la verdad ustedes vieron lo que es la felicidad de la gente también al poder expresar la fe y bueno, fortalecerse también en la fe para la tarea que tenemos cada día, que es mucho por hacer para tratar de que esta Argentina realmente sea una familia y el pan llegue a todos y haya trabajo para los que lo necesitan y cuidado y dignidad para los ancianos, para los jóvenes, para los niños. Dios quiera que realmente todos nos llevemos una fuerza muy grande para poder emprender mañana la tarea cotidiana. ¿Y qué vivió en este clima? ¿La gente vino a pedir por salud, por trabajo? Y siempre trae su vida, lo que le aqueja. Mañana tendremos a San Cayetano también, que tan fuerte es la devoción y le pedió intercesión a él para que no falte el pan y el trabajo en ninguna casa. Así que a invocarlo a él mañana, a pedirle que también mire por la mesa de los argentinos. Bueno, con mucha alegría, el tiempo pasado parece que pasó tan rápido y pasa rápido, pero bueno, son muchos recuerdos, mucha la gratitud que tengo. Yo que no soy de aquí, que he venido de Buenos Aires, después pasando por Paraná, realmente quisiera estar acá hasta el último día de mis días.